Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos un lote de manga y cómics del amigo JD. Así que vamos a empezar por el manga. Tenemos el 16 de Tutor Hitman Reborn. Tenía el 1 en la versión de esta serie precio bajo. Y es un manga del que tengo un montón de videojuegos. En DS, en Play 2, creo que en PSP. Pues nada, aquí nos faltan un montón porque tengo el 1 y ahora el 16 de Tutor Hitman Reborn. De Akira Amano. Para tenerlo siempre a mano. Akira Amano. Vamos con Durarara de RRR volumen 1. Este me acabo de dar cuenta que es versión en inglés. 13 dólares valía. Bueno, en inglés no hay problema. Este creo que también tengo un juego para PSP de Durarara. No sé si estará editado en España. Y esto es de quién? Ryogo Narita. Vamos con Pokémon, el volumen 5. De estos de Pokémon tenía 2. No sé si el 9 y el 10. Estoy hablando de memoria. Y esto es Pokémon Oro, Plata y Cristal 1. O sea, es Pokémon Oro, Plata y Cristal 1. Pero en realidad, dentro de la serie Pokémon, es el 5. Enorme editorial. Y bastante tocho. Aquí no viene el precio original. Pero supongo que saldrán un poco más de lo normal porque trae un montón de páginas. Pues mira, este también viene bien para ir completando. Colección de manga de Pokémon. Luego tenemos Cómo matar al dragón número 3. Historia original, Tokio Tsumori, dibujo Eriko Kato. Planeta d'Agostini. De este no tenía ninguno. Marcaba 6,50. O sea que seguramente sea de hace tiempo. Que ahora valen un poco bastante más. Tiene un dibujo bastante detallado, por lo que estoy viendo. Comparado con otras mangas. Más currado. Tiene buena pinta. Por si conseguimos más. Cómo matar al dragón. Luego tenemos Aruji Tsutsimuya. El 4 tenía del 1 al 3. Y mira, este sí viene bien porque continuamos colección. Y de este también tengo videojuegos. En Wii y en Play 2 creo. Videojuegos japoneses, obviamente. Aquí en Europa no salieron. Trae un par de páginas a color. Y el resto en blanco y negro. Aruji Tsutsumiya 4. Esto es dibujo Gaku Tsugano-Nagaru Tanigawa. Y el último manga es Navari no Un. Y esto también es en inglés. Aquí marca como euros 11,95. Igual fue comprado en alguna tienda que trae mangas de importación americanos. Y esto de quién es? Y esto de quién es? Yuki Kamatani. Y la editorial se llama Yang Press. Un apático chico de colegio, Miyaru Rokoyu. Bueno, si queréis en inglés la sinopsis. Ahí la tenéis. Le voy a dejar la pausita. Bueno, vamos con cómics. A ver, estos de Supreme Power. No los conocía. A ver, que no están ordenados. A ver, este es el primero. Es de Straczynski y Gary Frank. Primer volumen, Contacto. Y es de Marvel. Pero yo digo que esto no me suena de nada. Los superhéroes hacen su aparición sobre la Tierra. Existe el nacimiento de Hyperion, Halcón Nocturno. Y otros en estos primeros episodios de Supreme Power. La serie de éxito que implica al cómic en territorios hasta ahora inexplorados. Es un relato completo, juiciosamente escrito por G.M. Amazing Spider-Man y Straczynski. Ilustrado por Gary Incredible Hulk Frank. Siendo que es como una cosa aparte, ¿no? No tiene pinta de ser el típico universo Marvel. Y esto es Supreme Power del 1 al 6. De octubre de 2003 a marzo de 2004. Que ya tiene sus añitos. Casi 20. Realmente interesantísimo pinta. Yo os digo que yo llevaba mucho tiempo desconectado del mundo de cómic. O sea, hasta hace un par de años. Y hay cosas, obviamente, que se me pasaron por completo. En esa época de 2000 y algo yo estaba totalmente desconectado. Luego tenemos el tomo 2. Poderes y autoridad. Vale, aquí dice dentro del sello Max para lectores adultos. O sea, que es como una cosa un poco más de adultos. Y esto entonces será del 7. Exacto, del 7 al 12. Que es de 2004. Sigue, obviamente. Donde se quedó el tomo 1. Supreme Power. Y luego tenemos el tomo 3. Que se llama La verdadera cara. Y esto será pues del 13 al 18. Que es de diciembre de 2004. Octubre de 2005. Pues 3 tomos de Supreme Power. Poder supremo. Una cosa que realmente no conocía. Vamos con Mrs. Marvel. Colección 100%. Solo una noche. Fiesta de pijamas. Naki, Azo y Mike van a dormir a casa de Kamala. Y ya sabes cómo son estas cosas. Hablar de chicos y de chicas. Rescatar a un gatito de un árbol. Intervenir en un conflicto alienígena. Enfrentarse a una repartidora de pizzas neumana. Frustrar los planes de un biofanático nazi junto a Spider-Man. Lo típico, vamos. Aquí vienen las portadas originales. Va desde 2018. A ver que os lo digo. Vale, Mr. Marvel, Bulma en 4, 31 a 38. 2018. Ahí están las portadas originales. Ahí está Mrs. Marvel. Hombre, por lo que hemos leído parece dedicado un poco al público juvenil femenino. Bueno, lo leeremos y... Si tal, pues se lo paso a mi hija también para que lo lea. Mrs. Marvel. Vamos con otro cómic del sello este Max, que se supone que es para adultos, de Marvel. Y esto es Hombre Lobo. La noche más oscura. Dice Jack Russell, tiene una bella mujer y una hija en camino. Lleva una vida normal durante 28 días al mes. Sin embargo, el 19º día se transforma en un monstruo sediento de sangre. Esto suena un poco a la regla, ¿no? El Hombre Lobo. El retorno de uno de los clásicos personajes de terror de Marvel de la mano de Dwayne Swierczynski y Miko Wayan. En un tomo que también recupera los episodios extraídos de la tumba de Drácula y Werewolf by Night. Las míticas series de la década de los 70s realizadas por Marv Wolfman, Jim Collan y Mike Plug. Entonces vamos a ver qué trae esto. Death of Night featuring Werewolf by Night in the Blood de 2009. Y bueno, el 1, el 2, el 3, el 4. Y luego de Tomb of Drácula 18 del 74 y Werewolf by Night 15 del 74. O sea que nos trae 4 de 2009 y 2 del 74 añejos. Ahora, obviamente al pasar las páginas nos daremos cuenta de que uno es moderno y otro añejo. En el 74, yo nací en el 73. Tenía yo un añito cuando se hizo esto. Y vosotros pues ni habíais nacido, obviamente. Mira aquí las portadas. Siempre mola que las traiga. Pues ahí tenemos Hombre Lobo. Vamos con DC. A ver, no sé si esto está en orden. Ahora lo comprobamos porque tenemos Capucha Roja. Cuando lo leí de primera vez leí Caperucita Roja. Pero no, es Capucha Roja y Los Forajidos. A ver si dice de qué año es y lo que trae. Vale, esto es Red Hood and the Outlaws 15-16, Team Titans 15-16, 2012-2013. Después de algún tiempo ausente, el Joker ha regresado y no solo su nuevo rostro es más terrorífico, también sus intenciones. Porque aunque entre las víctimas que tiene en su avería están Robin o Batgirl, esta vez sus planes implican a toda la familia de Batman. Así que cuando secuestra a Capucha Roja y Red Robin, los jóvenes titanes y los forajidos intervienen para intentar salvarlos. Pero el payaso del crimen ha tenido mucho tiempo para planificar su regreso y puede apuntarse una nueva victoria. O sea que aquí vamos a luchar contra el amigo Joker. Y lo tenemos, Capucha Roja y Los Forajidos, la historia de Starfire. Esto es Red Hood and the Outlaws 10-14. O sea que esto parece que es anterior al que vimos. Y Capucha Roja y Los Forajidos, Redención. Esto sería Red Hood and the Outlaws 1-8. O sea que este es el primero. Pusimos el orden incorrecto. Bueno, ya cuando se vaya a leerlo, lo miro bien para leerlo en orden, obviamente. Porque aquí en el lomo no trae enumeración. Vamos con Linterna Verde. Capítulo final. La ira del primer Lantern. Esto tampoco viene enumerado. Y esto es Green Lantern 20, New Guardian 20, Green Lantern Corps 20. Todo 20. 2013. Y luego tenemos Red Lanterns. Y luego tenemos Red Lanterns. Número 1, ¿vale? Y esto es Red Lanterns 1-7, 2011-2012. Pero aquí yo os digo que no pone nada en el lomo. Debería ponerlo, obviamente, uno. Para no liarnos. Déjenme mirar una cosa de los de capucha roja. A ver si aquí... No, aquí no están numeradas como antes. Bueno, luego de regalo un grapa que creo que me faltaba de Warlands. Que es el 6. Planeta. Propaganda del amigo Detective Conan. O Detective Conan. O Maytime Day Conan. Pues ya hemos terminado. Vamos a repasar entonces este lote de cómics y mangas del amigo JD. Teníamos el tomo... El tomo no. La grapa 6 de Warlands. Teníamos Green Lanterns. Capítulo final. La ira del primer Lantern. Red Lanterns. Que sería el tomo 1. Los 3 de capucha roja. Y los forajidos. Redención. Sería el primero, creo. La historia de Starfire. Que sería el segundo. Y este... La muerte de la familia. Que sería el tercero. Esto de DC. Y luego de Marvel. Dentro del sello Max para adultos. El hombre lobo. Que traía... Moderno y antiguo. Como hemos visto. Hombre lobo... La noche más oscura. Mrs. Marvel... No, Miss Marvel. Miss Marvel. Dije Missis. Es Miss Marvel. Solo una noche. Y de Supreme Power teníamos los 3 tomos. Vamos a enseñarlos por orden. Contacto el primero. Poderes y autoridad el segundo. La verdadera cara el tercero. Y luego de manga. A ver. Teníamos 2 en inglés. Que es Durarara. El 1. Y Navari no On. El 1 también. Y luego el 4 de Aruji Suzumiya. Que tenía del 1 al 3. Cómo matar al dragón 3. Pokémon Oro Plata Crystal 1. Que en realidad es el volumen 5. Y de Tutor Hitman Reborn el 16. Pues esto ha sido todo. Mangas y cómics del amigo JD. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falta nadie.